hola ganda players bienvenidos a un nuevo vídeo chicos se filtraron muchísimas cositas nuevas que van a ir saliendo en pummel así que en este vídeo vamos a analizar un poquito de todas ellas así que no me voy a enrollar demasiado chicos así que vamos comenzando comenzamos chicos analizando un poco los nuevos lobbies que la verdad que me gustaron muchísimo se ven muy muy bien estos lobbies vean el pedazo de lobby chicos está increíble y esta variante me pareció una locura vean el draco ahí de hielo está impresionante me recuerdan mucho a warcraft este este lobby no sé por qué me trae muchos recuerdos a eso y me parece una locura luego tenemos está acá un poco más navideño si se quiere no con esta temática que bueno esto estará llegando su modo que para diciembre y tal así que bueno se ve bastante bonito la verdad todos los lobbies me parece muy muy buenos y lástima que estos lobbies siempre son como temporales o te lo prestan un ratito lo tiene que comprar y cosas así cosa que pongo a ella monetizó todo y bueno no me gusta tanto eso pero los lobbies y que la verdad se ven muy pero muy bien así que bueno déjenme comentar ustedes qué opinan de estos lobbies pasando otra cosita chicos se filtró algunas imágenes de lo que es el próximo bonus paz que está bastante bien porque va a traer un links amr de laboratorio un arma bastante chula que bueno va a estar en el bonus paz disponible también va a traer un uazeta el cual está muy muy bonito y ahora más adelante lo vamos a ver en imágenes así que bueno este bonus pasa lo mejor si vale un poco más que el actual porque trae también este traje femenino que no está nada mal hay un trajecito bastante simple y ahí también se puede ver un poco el arma que es esta de acá el links amr que la verdad que sí que está muy muy bonito recuerden que no son armas tan elaboradas como tal con tantos niveles pero bueno acá tenemos lo que es el uazeta que éste se supone también que puede llegar a ser un uazeta estilo de laboratorio y tal ahí lo estamos viendo en su nivel máximo que la verdad que está muy muy bien me agradan los detalles de hielo en las ruedas y tal así que bueno una un muy buen uazeta que va a estar disponible en este bonus paz obviamente ustedes déjenme en los comentarios qué les parecen las skins de este bonus paz pasando a otras cositas chicos tenemos también ya filtradas algunas de las skins para la próxima mascota que ya sabemos que va a ser un oso que acá tenemos la imagen del oso como tal vamos a tener esta nueva mascota que va a contar con tres skins chicos así como como ven tres skins que están muy muy bien por un lado tenemos una skin de oso polar así estilo congelado luego tenemos otra de oso polar que me recuerda mucho al oso de las crónicas de narnia no sé por qué me recuerda muchísimo a eso y luego tenemos un oso como con el aspecto básico pero con una armadura y pareciera un oso más de guerra y tal así que bueno tres skins bastante bonitas para la nueva mascota dejemos ustedes en los comentarios obviamente que les parecen cada una de ellas pasamos al último exéptico que va a contar con una escarelle de laboratorio que está bastante buena así que bueno acá tenemos el trajecito que ya lo tenemos muy al detalle y también podemos ver un poquito la caja de eliminación del arma acá tenemos los tres niveles la forma inicial la avanzada y la forma final de esta escarelle estilo glaciar que yo la veo más temática navideña que glaciar como tal así que bueno déjenme los comentarios ustedes qué les parece esta escarelle si la están esperando o no también tenemos filtrado chicos el ultimate set que va a estar disponible con la usi esta de thor le digo así porque es como un martillo representa un poco el martillo de thor y tal ahí lo vemos con su caja de eliminación que también representa eso que está bastante interesante algo que me llamó la atención es que posiblemente se habiliten los guantes ahora en pulmó al creo que esto es una opción que están en new state así que me parece bastante bien esa integración aunque esto ya más que nada es agregar skins de cosas innecesarias si quiere solamente para formar un poquito de dinero así que nada déjenme los comentarios que le parece esta usis y la van a intentar sacar o no luego tenemos un price pad chicos de la pmgc pmg sea una esa de competitivo no sé por qué que tenga de competitivo estas esquinas que estamos viendo acá pero están bastante buenas y me recuerdan mucho a los trajes de del cuervo que ya está un traje de estos la grosa me parece una bestialidad de skin así que no sé dejen los comentarios qué opinan de ese price pad y bueno continuamos acá con alguna de las esquinas de la volteo que van a ir saliendo vamos a tener una m16 vamos a tener lo que es también un sarténcito de laboratorio vamos a tener un akm que no sé si el akm que va a salir va a ser esta skin que es la de el tigre que está aquí no sé si salió al final en el juego se había filtrado no sé si alguna vez terminó saliendo o no sé medio medio raro y por último chicos el próximo trajecito que vuelve es este ultimate set que va a contar con una ump glaciar este va a salir junto con la ruleta de el traje del lobo que sale el día 27 de este mismo mes así que sale en dos días este trajecito y lo vamos a tener disponible para canjear obviamente con los tokens de esa ruleta que recuerden que voy a gastar yo unos 8 mil usé en la ruleta del lobo vamos a intentar sacar algo ojalá podamos sacar aunque sea el casco que es de lo que más me interesa pero dudo que saquemos algo pero bueno yo que sé yo por el contenido le voy a tirar esa ruleta y a lo mejor podamos canjear alguna cosita así que bueno un trajecito bastante bueno me gusta mucho en particular me parece una buena skin y la ump me parece una brutalidad yo creo que si la m4 glaciar tuviera estas características así de hielo con ese vapor con las dos de los pedazos de hielo y tal sería una gran m4 glaciar sé que me van a afundar por ese comentario pero bueno es mi opinión así que nada una de las mejores mp de laboratorio creo que es ésta así que aprovechen la si la quieren sacar y tal tenemos también el líder y todo el contenido que tenía ya esa ruleta que salió hace bastante tiempo también va a estar disponible esto pero no sé si va a estar disponible en este traje o en el próximo que el próximo sale creo que el primero de noviembre que es el ultimate set que mostré en el vídeo anterior así que no tendríamos también este trajecito que está bastante bueno que es como una especie de vaqueros de hielo o algo sino si se quiere que va a contar con esta skin de akm también un poquito glaciar si se quiere ahí la vemos bastante bonita así que bueno muchas skins muy buenas van a volver así que si en su momento no la pudieron recolectar van a tener la posibilidad ahora este creo que sale el día 1 de noviembre disponible con el segundo ultimate set que falta que salga que es el estilo fantasmita o algo así así que bueno pueden intentar sacarlo así que bueno chicos déjenme los comentarios opinan de esas skins que vuelven si las van a intentar sacar o no yo creo que están bastante bonitas así que bueno esperamos sacar alguna con mis 8k de usé así que bueno chicos este es el vídeo de hoy déjenme los comentarios opinan de cada una de las skins que van a salir qué opinan de los nuevos lobbies del bonus pass que se ve bastante bonito la verdad creo que vale mucho la pena según los pasos si no le van a gastar los usé en el pase pueden gastarlos en ese buenos pasos qué opinan del price pad de las mascotas y de las próximas skin de laboratorio así que nada chicos me voy despidiendo nos vemos pronto en un nuevo vídeo y